¿Qué es la posicionamiento de la filosofía de cada sigla? ¿Qué es la posicionamiento de la filosofía de cada sigla? ¿Qué es la posicionamiento de la filosofía de cada sigla? Cuando el 28 de febrero le preguntaban con motivo de esa celebración, ¿usted estaría dispuesta a gobernar con cualquier partido después de las próximas elecciones? Y dijo, yo gobernaré con quien sea siempre que ponga por delante los intereses de Andalucía que los de sus siglas. Que los particulares, a los partidistas, a los partidarios. Yo lo que he dicho es exactamente igual que dijo la presidenta de la Junta, pero con Linares. Porque yo soy el alcalde de Linares. Y aquí hubo una reivindicación, dada la situación que teníamos y precisamente la falta de cumplimiento de esas promesas del 2011, que estamos en esa situación. Y como no se ha cumplido, pues lo único que yo hago es ponerme del lado de la reivindicación ciudadana. Ni más ni menos. Es que ese es nuestro, nuestra IT es el plan Linares Futuro. Lo de la IT es algo futurible y ya veremos a ver dentro de no sé cuánto. Pero es que nosotros tenemos un convenio firmado por la Junta de Andalucía y los sindicatos firmados, que está ahí y concretado. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, que es lo más tangible, lo más concreto y algo que tenemos real. Lo otro es, vamos a solicitar una IT, que además recibimos una respuesta provincializada a una demanda local, a una reivindicación local de Linares, que es la que le han cerrado Santana, la que ha perdido 1.200 puestos de trabajo directos que había, más los indirectos. Y eso nos ha generado una crisis endógena, además de la global que tiene gran parte del planeta. Pero esa crisis interna propia, endógena, interior nuestra, de desindustrialización, pues la ocasionó fundamentalmente el cierre de Santana. Y aquí se planteó en un convenio precisamente una serie de actuaciones para compensar esa situación que se sabía que traería serios problemas para Linares. Y no la creímos, todos los primeros sindicatos lo firmaron y los demás grupos políticos y todo el mundo. Eso es lo que tenemos que reivindicar porque es lo más concreto que tenemos. Lo otro son instancias que vienen repitiéndose a lo largo de los años del Parlamento y quedan estupendamente, pero si luego el Ejecutivo, Consejo de Gobierno, no la lleva a la práctica, que es lo que viene pasando. Por eso yo no tengo inconveniente en que haya una ITIS provincial, que es lo que he explicado aquí. No tengo ningún inconveniente en que haya una ITIS provincial, porque nosotros tenemos un plan Linares futuro. Pero si ese plan Linares futuro no se cumple y estamos reivindicando lo que estamos reivindicando y recibimos una respuesta provincializada, pues no puedo estar de acuerdo con una ITIS provincial cuando no se atiende la demanda de Linares particular y concreta, porque en ningún otro municipio de la provincia de Jaén se han perdido 1.200, 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Eso es lo que es. Y yo soy el alcalde de Linares, como es natural. Tengo que ponerme del lado del que tengo que ponerme. Y no de unas siglas ni demás. Y me da igual la repercusión que pueda tener esto dentro de mi papel, dentro de unas siglas políticas. ¿De no haber aceptado CILU la inclusión de la demanda del plan Linares futuro de la calle, que se votaba a favor de la ley? Bueno, a lo mejor nos habíamos abstenido, pero como ha aceptado la petición. Y tercer punto, dice claramente, consideraríamos una ITIS provincial si se cumple el plan Linares futuro, pues está de acuerdo con eso. Da igual que en el primer punto digan que se reprueba la Junta, pero el primero que la viene reprobando ahí soy yo desde hace años. ¿O no me han oído ustedes hablar de la Junta de Andalucía y lo que me he echado encima dentro de mi partido por poner a Linares por delante de mis siglas políticas? Entonces, es que por coherencia, eso no contraría para nada mi actitud. En los demás, yo qué sé, pero es que esa beligerancia con la Junta de Andalucía no se la he visto yo. Ni a los que hoy argumentaban determinadas entelequias y espiritualidades e intenciones que no se han cumplido en siete años. Y ahí está. Y Santana se está cayendo. Y está abandonada. Y desde el 14 ya se hablaba de dos millones y medio que luego se lo han querido atribuir todo el mundo. Pero es que eso salió de aquí, de este pleno, a una propuesta de la Alcaldía. Por lo tanto, lo único que hay es que leerse los papeles y documentarse toda esta sucesión de hechos que han ocurrido con este tema. Y eso es lo que yo le he dado lectura ahí. Y esos papeles y todos esos documentos están a su disposición para que ustedes los... Yo les doy una copia para que ustedes lo sepan. Para que todo el mundo lo sepa todo que siempre será lo menos malo. Y nadie alegue por irresponsabilidad o incoherencia, pues que bueno, que echen el trasero atrás precisamente, ¿no? O por ignorancia, alegando ignorancia, pues como que toman otras decisiones. Lo único que digo es eso. Que hay que ser coherentes y que hay que poner por delante lo que haya que poner. Y es nuestra ciudad. Y si yo soy alcalde de Linares, por eso mi voto de calidad ha ido a esa moción. Como alcalde. He hecho uso porque había un empate 11-11. Bien, pues ¿de dónde se pone el alcalde? Del lado del pueblo. Que creo que es lo correcto. Ponerse del lado del pueblo. Y que además, como digo, va en consonancia con lo que dice la propia presidenta de la Junta. El 28 de febrero. Que todo aquel que conveniaré o pactaré con todo aquel que ponga a Linares por delante de una situación política, unas siglas políticas, una ideología política o cualquier otro menester de carácter personal. Y aquí cada uno, que cada palo aguante su vela, como se ha dicho en este pleno. Bueno, nosotros por supuesto contentos porque se aprueba una moción que creo que es de justicia en la que el Ayuntamiento de Linares muestra su desacuerdo con una decisión a la hora de solicitar una posible ITI por parte de la Junta de Andalucía hacia la Secretaría de Estado de Hacienda en la que se indica un carácter territorial provincial en lugar de para Linares y su comarca como originariamente solicitamos desde todos los lugares posibles. Entonces, bueno, para llegar a ese acuerdo efectivamente hemos admitido de las tres enmiendas que se nos han hecho, hemos admitido dos de ellas que creemos que vienen a completar el contenido de la moción y que nos modifican su sustancia que como digo es reprobar esa decisión de la Junta de Andalucía así como solicitar que se reconsidere el carácter territorial de una posible iniciativa territorial integrada para Linares y su comarca. Sin embargo, hay una división que ha quedado clara, ¿no? 11 votos contra la 11. Así es. Bueno, en este pleno hemos contado con tres ausencias. La división efectivamente se ha hecho patente. Ante esa situación no es algo que a nosotros nos congratule desde luego pero nosotros defendemos una idea política que emanan de los órganos de mi partido y creemos que lo que estamos haciendo es defender a la ciudadanía de Linares. ¿Molestos con los calificativos que han dirigido? Pues sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Se han dicho algunas palabras que creo que están totalmente fuera de contexto. Creo que si es un partido local, es un partido local, no tienen que desmerecerlo por ello. Es un grupo político legitimado por los votos de la gente en un sufragio. Entonces no entendemos tampoco ciertos calificativos. Vamos a pensar que no saben lo que dicen. La IT para Linares que ayer, incluso yo creo que hoy hemos dado un paso atrás. La disunión que hoy hemos visto en el pleno no es favorable para Linares. Hoy se venía a debatir si la IT tenía que tener un carácter u otro. Eso ya hemos dicho, que eso ya se quedó claro en el mes de noviembre. Y este debate no traía absolutamente nada. Nada más allá que una cierta oportunidad política. Porque si es claro que ninguna IT no va a llegar porque sea local, no va a tener más fuerza. Primero, esa IT no está todavía aprobada ni concedida, ojalá. Y si, de luego, el que sea local no implica que tengamos más posibilidad de obtenerla a que no se obtenga. En ese sentido, nosotros lo que queremos, evidentemente, como partido político, es que esas ayudas lleguen a Linares, por supuesto. Es que a nadie le queda ninguna duda. Pero sí es cierto que es mucho más fácil que esa IT llegue a Linares si tiene un carácter provincial o territorial, en este caso. Porque no existe ninguna IT local en toda Europa. Y tanto hacemos mención a la IT de Cádiz, que la IT de Cádiz es provincial y atiende a dos realidades muy distintas. La realidad de la bahía de Cádiz, que es industrial, similar a la nuestra, y la realidad del interior de la provincia. Es una IT similar. Y ahora resulta que esa ya no nos vale. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido coherentes. Nosotros creemos que eso tiene que llegar a Linares, pero tiene que llegar de esta manera, hay que ser mucho más práctico. Nosotros huimos de demagogia, huimos de populismo y lo que queremos realmente es que esto llegue a Linares. Ahora bien, el posicionamiento de otros grupos, bueno, pues esto de que viene que está la Junta para echarle todas las culpas. Y esto, el perro no es mío, miren ustedes, ¿no? Ustedes han gobernado Linares, ustedes han estado en el gobierno de España y Linares sigue como sigue. Y estamos esperando a que nos la rescate desde Bruselas, o la rescate desde Sevilla, o la rescate de donde sea. Pues miren ustedes, por ahí tampoco vamos a entrar. Por ahí tampoco vamos a entrar. No entendemos esos posicionamientos, no entendemos que se vote una cosa aquí, otra en Jaén, otra en Madrid. No eso no lo entendemos por ningún lado. Pero bueno, hay que... Hoy parecía que en algunos grupos, pues lo suyo era quedar bien. Quedar bien y que bueno, que esto pasara cuanto antes. Nosotros luego somos coherentes, no tenemos ningún tipo de complejo, creemos que esto tiene que ser de esta determinada manera, y así lo hemos expresado en el Pleno. Simplemente eso. Lamenta ciudadano la ausencia de otro concejal, ¿no? O sea, hubiese sido otro resultado. Sí, pero lamentablemente, bueno, los que no estamos liberados, no tenemos concejales liberados, ni tampoco pretendemos hacerlo, porque no somos profesionales de esto, pues sus labores profesionales le impedían haber llegado aquí. Sí, evidentemente, si hubieran venido tanto él como otros concejales que tampoco han acudido, pues a lo mejor el sentido de la votación no hubiera sido distinto al que ha sido finalmente. Pero vamos, ya digo, que tanto si esto se aprobara como si no se aprobara, independientemente del resultado que este mocio no hubiera tenido, tampoco hubiéramos conseguido nada nuevo para Linares. No estamos hoy más cerca que ayer, pero sí tenemos una disunión que ayer no teníamos en este sentido. Entonces yo creo que hoy hemos dado un paso para atrás. Gracias. 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 Gracias.